Y te lo cojo, te lo falso Cuando la gente me critica Mame que se la cri La NER, la TED, la NER, la TED Cuando la gente me critica Mame que se la cri La NER, la TED, la NER, la TED Es que yo estoy como su diente No salgo de su boca La envidia no la va a matar Pero viendo mi foto va a quedar loca A ti se te puede multiplicar La cosa fea que tú me deseas Que se siente subir una imagen tirándome puya Y que yo no la vea Que no me soporta Tan llena de odio Y eso que apenas